Todo lo que estamos presentes queremos entregarte nuestra mejor adoración en este momento, Señor. Con el merecedor de alabanzas, Señor. Señor Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres poderoso, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón. Y bendita es mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón. Y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. En el corazón es entregarte todo mi corazón. Y bendita es mi vida sin reserva, Señor. Y bendita es mi vida sin reserva, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quiero cambiar, Señor. Quiero cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos delante de ti, Salvador Santo. Reconociendo tu mujer. Mi mejor adoración es entregarte todo. y rendirte mi vida si no hay sede el Señor es un regalo es un regalo es un regalo mi corazón no quiero tener un encuentro emocional quiero encontrarme contigo y vente Señor sentado en la iglesia toma mi corazón quiero cantar no quiero tener un encuentro emocional quiero encontrarme contigo quiero verte Señor y vente Señor sentado en la iglesia toma mi corazón quiero cantar toma mi corazón quiero cantar toma mi corazón Señor toma mi corazón mi corazón me alegra Señor así el cielo brama las aguas Señor clama mi alma hacia ti Señor tú eres nuestro Dios tú eres el Dios del universo el Dios que abrió las aguas del mal rojo Señor el Dios que llenó de plaga Egipto Señor el Dios que nos da la vida Señor tú resucitaste Señor tú diste tu vida por nosotros Padre gracias a Jesús gracias Señor